El día de hoy nos encontramos con la maestrante Vianney Hillary Rosales Cázares, la cual ha realizado una investigación bastante importante con respecto a lo que hemos vivido con el COVID-19. Me estabas platicando otra vez al respecto de esta investigación, la cual pues nos revela bastantes cosas. Primero que nada, ¿en qué consiste esta investigación? Sí, gracias Mir. Pues primero que nada, consiste en la educación a distancia, las consecuencias que tuvo la educación a distancia y las emociones que generaron el alumnado, en este caso en el nivel educativo básico, que es secundaria. Entonces fue mi principal objetivo saber qué emociones generaron por esto y la implementación de la educación a distancia en su escuela. ¿Y qué fue lo que encontraste? Porque definitivamente es un fenómeno que nos impactó a todos y que de alguna manera nos deja ciertas cuestiones y ciertos aprendizajes. ¿De qué te das cuenta tener? Sí, claro. Pues más que nada les perjudicó mucho en no vivir su etapa de la adolescencia. Generaron más emociones, lo que fue tristeza y miedo por la llegada del COVID-19. Pero más que nada por no haber conocido a sus compañeros. El entorno social fue lo que les perjudicó aún mucho más. Habríamos pensado nosotros y considerado que tal vez la falta de tecnología, la falta del uso de medios, dispositivos que pudieran precisamente estar acercándolos a la educación hubiera sido el factor más relevante o que les hubiera obstaculizado. Entonces, con esto nos damos cuenta que eso no fue un factor importante. No. La educación a distancia no perjudicó en nada el cómo llevarla de cerca a la tecnología porque todos tenían computadora, todos tenían dispositivos tecnológicos. Pero eso no fue lo que causó esta consecuencia, sino fue la falta de convivencia en su entorno educativo. ¿Esto qué nos revela como tal? Es decir, ¿cuáles son los fenómenos que nosotros nos empezamos a dar cuenta en cuanto a que no, no fue la cuestión de lo tecnológico, sino que fue precisamente lo de una etapa propia de la adolescencia? Sí, ahora sí que fue falta de manejo de la inteligencia emocional. Ellos no pudieron sobrellevar estas emociones en sus casas y más que nada también la familia. La familia fue quien también perjudicó y les llegó ese impacto acerca del COVID-19. Entonces, no supieron cómo manejar esta nueva implementación, esta nueva modalidad y pues más que nada las emociones que generaron en este caso los alumnos. ¿Cuáles fueron las emociones que mayormente se expresaron en este tipo de situaciones? Sí, las principales fueron el miedo y tristeza. Ok. Y ya para terminar en este sentido, ¿qué es lo que nos puede dejar de aprendizaje el que nosotros veamos estos resultados? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender ya a posterior, ya que hemos pasado la pandemia, al respecto de esta investigación? A nivel educativo, lo principal es encontrar nuevas estrategias para poder llevar a cabo la educación en casa o en este caso la educación en línea, que fue lo que se implementó, el llevar nuevas estrategias. Y en la manera de emocionar, como comenté en un principio, es la inteligencia emocional, el poder llevar a cabo estas emociones para poder manejar estas situaciones que nos llegan de sorpresa, en este caso que fue el COVID-19. Pues sin lugar a dudas, una investigación bastante importante, bastante relevante, que va a preceder a muchas que van a desarrollarse en este sentido y pues de una valía muy importante esto que nos acabas de señalar y pues agradecerte mucho el compartir todos estos conocimientos al respecto del auditorio. A ti, gracias por venirme al espacio. Gracias.